Ya me conocen, soy Julio Martínez. Lucho por los derechos de familias hispanas. Lucho en contra de compañías de seguro que no quieren pagar. Lucho en contra de médicos negligentes. Lucho por personas que sufren a causa de un accidente de auto. Llámanos al 1-888-DERECHO y lucharemos por usted, por el dinero que realmente merece. Hasta el último centavo. Martínez Benglardi, estamos a su lado. 1-888-DERECHO 1-888-DERECHO